...porque son, de alguna manera, los jóvenes que hoy día muestran, que han obtenido una oportunidad. A nuestros chicos, los licenciados, a través del programa de Beca 18 para licenciados de las Fuerzas Armadas, Servicio Militar Voluntario. Tenemos Beca 18, el programa general. Tenemos Beca 18 para las víctimas, los hijos víctimas de la violencia que se vivió en las épocas pasadas en el país. Tenemos Beca 18 para el INADIF, para nuestros chicos y chicas que muchas veces no tienen padres y están en los albergues infantiles que tiene el Estado. Tenemos Beca Presidente de la República, que abarca lo que es el posgrado, después del grado académico, para hacer maestrías y doctorados. Y ahora, también, conversando con Jaime, con Pancho Bosa, con Raúl Choque, decidimos también ampliar el Beca 18 para otras áreas de la actividad, como es, por ejemplo, el Beca 18 para el deporte, porque queremos también promocionar a nuestros atletas. Y por lo tanto, este año, Pancho, tenemos 250 becas para el 2014, perdón, para el 2014, Raúl, ¿está bien? 250 becas para deportistas calificados, para que puedan hacer o participar en programas de entrenamiento de alto rendimiento para darle un mensaje claro que el Perú también quiere promover el deporte, empezando desde los jóvenes que van poco a poco trabajando su deporte. Así que vamos por este programa. Y también abrimos Beca 18 para lo que es el arte, para esos artistas de nuestras regiones del país, esos músicos, esos danzantes, esos pintores, tenemos que promoverlos. Así que también para el 2014 ya tenemos un paquete de 50 becas para empezar, para los jóvenes que quieran continuar sus habilidades artísticas, el Estado los va a apoyar. Y así queremos seguir avanzando en lo que es este programa. Este programa nació prácticamente de cero y hoy día tenemos más de 15.000 becarios a nivel nacional, una parte de ellos estudiando en el país y la otra parte estudiando en el extranjero. Y hemos querido seguir avanzando y encontramos ciertas dificultades como es el dominio del idioma. Por eso también dentro del programa Beca 18 está Beca 18 Idioma, que les da un año de estudios de un idioma como es el inglés aquí en el Perú para que a partir de ahí puedan viajar al extranjero a hacer estudios superiores. Seguiremos avanzando en el programa Beca 18 porque queremos que ustedes tengan las mismas oportunidades que las tienen los jóvenes que pertenecen a familias que tienen capacidad de pagar estudios superiores. En el Perú la Beca 18 es un programa de inclusión social. Es un programa de inclusión social porque más del 70% de los becarios a nivel nacional en Beca 18 pertenecen a las familias de pobreza y extrema pobreza. Por lo tanto, es un mensaje claro de inclusión social en lo que es la educación. Beca 18 también tiene el 90% de sus becarios, no son de Lima, sino son del interior del país, de las diversas regiones del país. Por lo tanto, eso demuestra que estamos trabajando en una focalización correcta porque en el interior del país está el epicentro de lo que es la pobreza, la extrema pobreza y la desigualdad. Beca 18 es un programa también que hoy día demuestra que el 49% de los beneficiarios de beca son mujeres. Por lo tanto, también es un mensaje de paridad de género, un mensaje de que las mujeres también están a la altura, igual que los varones, para hacer carreras científicas, carreras de ingeniería, carreras ligadas a lo que es la tierra, la agricultura, la agronomía. Quiero decirles a ustedes que este programa de Beca 18 y Beca Presidente de la República lo vamos a seguir ampliando. Cuando iniciamos el gobierno, nos pusimos la meta de 25.000, creo, ¿no? 25.000 becas. Hoy día ya tenemos más de 15.000, por lo tanto, decir vamos a llegar a las 25.000 becas, en realidad eso ya es algo que se va a hacer de todas maneras, probablemente en el próximo año ya estemos bordeando las 25.000 becas o tal vez las superemos las 25.000 becas. Pero lo que vamos a hacer es aumentar la meta y le pido a Jaime, le pido a Fernando y a Raúl que se pongan a trabajar para que me doblen esa meta para el 2016, tener más de 50.000 becarios. Porque necesitamos dar oportunidad a los jóvenes, necesitamos darles esa oportunidad para que sean ganadores, para que sean triunfadores en la vida. Lo único que les pedimos es que cuando terminen sus estudios, trabajen también unos 3 años para el Estado en sus regiones para que ayuden a desarrollar estas regiones que necesitamos ponerlas en valor. Necesitamos ingenieros, médicos, necesitamos investigadores, necesitamos gente que pueda soñar y pueda cumplir ese sueño, necesitamos cultivar el arte y el deporte. Y en todo eso tiene que estar el Estado. Por esto quiero decirles nuevamente a todos ustedes de que esta es una oportunidad invalorable, no se puede medir, no se puede medir lo que significa que cada uno de ustedes tenga la capacidad de ponerse de pie en la vida y poder alcanzar sus sueños. Eso no tiene precio. Por lo tanto, acá tenemos que hacer un pacto con todos ustedes para ayudarlos a que ustedes se ayuden a alcanzar sus sueños y que esos sueños no se queden en el camino, sino más bien con los estudios, con la generación de capacidades. Ustedes puedan tener la seguridad que van a ser mejores que sus padres, que sus abuelos. Y que su familia va a seguir creciendo, va a seguir superándose. Y como lo ha dicho Jaime, muchos de ustedes van a asumir las responsabilidades del país, de la conducción del país. Entonces es una preocupación de nosotros, Jaime, cuando seamos más viejitos, de dejar el país en buenas manos, de dejar el país en gente capacitada, en los mejores conocimientos, los mejores centros superiores del Perú y del mundo. Porque en beca Presidente de la República, tenemos chicos que están estudiando en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en Holanda, Australia, sin desmerecer a los países hermanos de Latinoamérica, como Argentina, Chile, Brasil, México, entre otros países. Por lo tanto, esta es una oportunidad muy significativa, que espero que este esfuerzo, que cuesta dinero al Estado, valga la pena. Valga esta pena, valga hacerlo. Que ustedes representen lo mejor que podemos hacer el esfuerzo. Porque el Perú no solamente está invirtiendo en infraestructura, no solamente construimos carreteras, hospitales, no solamente construimos centros educativos, sino construimos la esperanza de los jóvenes del mañana, los jóvenes que hoy día van a superarse. Quiero decirles esto, porque también tanto Nadine como yo provenimos de familias provincianas. somos la primera generación de nuestras familias que nacen en Lima. Y fue una decisión de nuestros abuelos y nuestros padres darnos educación de calidad. Ajustando el presupuesto, haciendo sacrificios, nos dieron esa educación de calidad. Y es la educación de calidad lo que nos permite estar hoy día donde estamos. Estar preparados para asumir esta responsabilidad. No saben cómo cambia la vida, cómo puede cambiar un país con la educación. Los países exitosos en el mundo, sin excepción, son todos aquellos países que han invertido en educación. Son todos esos países que aún, aún con sus problemas, han sabido poner la educación por encima de los problemas. Y ese es el mensaje que queremos darle a todos ustedes. A los chicos y a las chicas que vienen de Pucalpa, de Cusco, de Tacna, de Lambayeque, de Piura, de todo el país. A esos chicos que están estudiando en Lima, que tal vez por primera vez vienen a Lima. Decirles que nos sentimos orgullosos de ustedes. Que los queremos ver crecer como profesionales. A los chicos valerosos que decidieron hacer su servicio militar y que hoy día al término de este, hoy día pueden tener la oportunidad de hacer una carrera técnica, una carrera superior, pues los felicito. Porque es un mensaje de que el servicio militar sí vale la pena. Que es una forma también donde ustedes nos ayudan a construir país. Cuando se cae un puente, cuando hay una inundación, siempre el Estado recurre a sus soldados para que ayuden y lo hacen abnegadamente. Quiero decirles a nombre del país, chicos, chicas, les agradecemos. Estamos muy orgullosos de ustedes que han dado dos años de su tiempo, de su vida, a lo que es el país. Y ahora se los retribuimos con una educación superior. Hoy día les damos a ustedes una herramienta. Les dejan el fusil del servicio militar en el cuartel y les damos una herramienta que les va a durar toda la vida, que es una profesión. Y con esa herramienta se van a enfrentar a un enemigo más peligroso que los que se han enfrentado ustedes, que es la pobreza y la desigualdad, que es la ignorancia. Les vamos a dar el arma para que ustedes puedan surgir como familia y para que sus hijos puedan tener el apoyo de ustedes. Y a todos los jóvenes que están acá, queremos que sean profesionales, queremos que sean agradecidos a su país, que sean patriotas y que entiendan que este esfuerzo es para ustedes, para sus familias. Y esto pone en valor a todo el país. Estoy emocionado de ver tantos jóvenes ya beneficiarios de Beca 18, Beca Presidente de la República. Este programa, Jaime, Raúl, tenemos que ampliarlo porque nos falta todavía. El Estado tiene que meterse al interior del país. Necesitamos no solamente saber dónde están los pobres, necesitamos saber cómo se llaman los pobres y dónde viven para llegar ahí y ver sus necesidades a través de los promotores de Beca 18. Necesitamos hacer un llamado a todos los gobiernos regionales que se pongan las pilas porque muchas becas se están perdiendo porque no califican los jóvenes, porque no tuvieran una base educativa de calidad. Y saludo a los presidentes regionales que han logrado instaurar un programa de Beca 18 regional para prepararlos, una especie de pre-universidad que les permite acceder a Beca 18. Me parece, Raúl, que es un presidente regional de Huancabelica, ¿no? A Masiste, un fuerte abrazo, muy bien Masiste, y que todos los presidentes regionales sigan ese ejemplo de Huancabelica que está poniendo su plata y está invirtiendo y hoy día están entrando más jóvenes de Huancabelica a Beca 18 porque califican, porque califican. Y necesitamos que este programa de Beca 18 busque el ISO 9000 de calidad. Este debe ser un modelo en toda Latinoamérica y en el mundo cómo podemos hacer inclusión social rápido, eficiente con los jóvenes a través de la educación. Desde aquí, un fuerte abrazo a todos ustedes por estas fiestas navideñas también a sus padres y a sus madres. Nadine, a ver si le damos un saludo por Navidad también. Nada, chicos, un fuerte abrazo. Fuerte el aplauso para la primera dama, Nadine Heredia. ¿Qué más? Agregar a lo que ha dicho el presidente, yo siempre le digo a mis hijas, igual que les damos, les exigimos. Cada paso que ustedes dan va a ser motivo de orgullo, de satisfacción, no solamente para ustedes sino para su familia. Cada buena nota, cada premio que sacan nuestras hijas y les hablo como madre, es también para mí motivo de orgullo y satisfacción como madre. Entonces, así también lo sienten sus padres, sus hermanos, su comunidad, su familia, su sociedad y su país. Así también lo sentimos nosotros porque son parte de nuestra familia ahora dentro de Beca 18. Esta oportunidad que se les da es un regalo en estas fiestas para ustedes mismos por el esfuerzo realizado para sus padres pero también lo sentimos para nosotros. Así que con ese gran regalo que nos estamos dando con Beca 18 que pasen unas lindas fiestas que todo sea amor, felicidad, en unión familiar y éxitos, los mejores éxitos para el 2014. Felicidades, entonces. Así lo vemos a ustedes. Así lo vemos a ustedes como si fueran nuestros hijos y queremos lo mejor de todos ustedes. Muchas gracias. ¡Que viva Beca 18! ¡Que viva y soltamos los nuevos rojos! ¡Viva Beca 18!